¡Suscríbete al canal! Así que no hay que confiarnos del calorcito. En nuestra zona altiplano de igual forma se presentará un cielo completamente soleado con una máxima de 32 grados y las temperaturas estarán descendiendo hasta los 7 grados. En nuestra zona media presentará un cielo parcialmente nublado con una máxima de 38 grados y las temperaturas estarán descendiendo hasta los 10 grados. Y por último nuestra querida zona huasteca también estará gozando de un cielo completamente soleado y despejado para disfrutar por supuesto del calorcito con una máxima de 40 grados y las temperaturas estarán descendiendo hasta los 16 grados familia. Así que a disfrutar del calorcito y del buen clima en nuestra zona centro altiplano y huasteca y por supuesto tener precauciones con las bajas temperaturas que se presentarán en nuestra zona centro y altiplano. Más adelante no se pierda toda la información para estar por supuesto al tanto de todo en nuestras ciudades vecinas. Por ahí les vamos a estar platicando el pronóstico de ellas en caso de que tengan que salir del estado potosino y por supuesto los siguientes días de la semana. Así que no se lo pierdan.